Lo que aconteció ayer en el recinto, o en parte de lo que pasó en el recinto del Consejo Liberante de Patagones, donde muchísima información hubo hasta el momento que llegaron los manifestantes, gente de la feria, que estaban solicitando más tiempo, y sobre todo quedarse. O sea, cuando hablamos nosotros con Verónica Marín, decían nosotros queremos quedarnos acá, que nos den en forma permanente. O sea, ya no era ni por dos años, ni por cinco años, sino en forma permanente. Bueno, no fue lo que resolvió el Consejo en el día de ayer, pero para tener mayores precisiones vamos a hablar justamente con quién presentó el proyecto Juntos por el Cambio, que en definitiva fue el aprobado, que es el concejal Ricardo Angos. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Bien, ¿acá en Patagones o te volviste para San Blas? No, en Patagones. En Patagones. Bueno, contanos un poquito la historia desde... A ver, la verdad que me gustaría que me cuentes toda la historia. Yo justamente no estuve al día siguiente de la presentación de esa minuta de comunicación, luego dialogó en estos micrófonos tanto el concejal Saro Melluso, como así también Verónica Marín, y bueno, a partir de ahí arrancó este conflicto, que yo no sé si comenzó a terminar en el día de ayer, y por eso quería tu impresión y cómo se había arribado a esta resolución tomada por el recinto. Bien, bueno, como bien vos decís, Pablo, comenzó hace 16 días en la sesión de aquel miércoles, cuando en el bloque de Juntos se presenta una minuta de comunicación, que primero hay que aclarar bien. La minuta de comunicación es de las normas que puede emanar un concejal o el Consejo Liberante es la que menor valor tiene, menor cuantía, porque es una expresión de deseo. Dierase con agrado que se haga tal cosa. Pelinda del compromiso de una ejecución concreta al Consejo Liberante, traslada una responsabilidad al Ejecutivo, pero meramente declarativa. No le pone ni plazo, ni tiempo, ni debe hacer, ni un proceso ejecutivo. Primero voy a aclarar eso porque es importante la valoración de la norma. Entonces, en esa minuta de comunicación se expresa que se vería con agrado que el Ejecutivo analice lo que sucede en la feria, pero fundamentalmente la ubicación, si esa es la ubicación que debe tener el emplazamiento de la feria. Es eso en la búsqueda de un lugar que contenga las actividades que se están realizando y las que se pueden llegar a realizar en la feria. Eso es lo que inició. Yo te abro un paréntesis, porque acá hay que hacer, primero que nada, una culpa. Hubo un error nuestro en el proceso de comunicación y en el trabajo previo a la presentación de la minuta. Después, si querés, lo analizamos, Pablo, pero primero hay que reconocer los errores propios para poder avanzar, porque si no... Y fue parte de lo que seguramente se fue suscitando. Cierro paréntesis y sigo. Después de presentada la minuta de comunicación, antes de que se exponga y que se cuente en el Consejo de Liberantes, y en cuanto es conocida por el resto de los bebidos, comenzó algo que fue producto de una operación de corte más político y no con el sentido que tiene la feria. Las ferias nacen por situaciones económicas en un determinado momento, en un determinado lugar. Argentina, 2018, económicamente mal, nacieron un montón de expresiones de la economía popular que vinieron para quedarse. Año 2022, estamos mucho peor que en el 2018, sin rumbo económico, las ferias van creciendo en todo este proceso del 18 al 22. Los estados locales, las municipalidades, donde están emplazadas las ferias, tienen facultades y deberes de administrar lo que sucede en los espacios públicos. Por mandato de Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley Orgánica Municipal, deben intervenir en lo que ahí sucede, porque hay intercambio de productos, bienes y servicios. mercaderías, algunas elaboradas, otras procesadas, otras no, otras de segunda mano, deben intervenirse, no solo por la ubicación, la disposición de los espacios, lo que acontece y sucede en cuanto al ruido, a la expresión cultural, a la música, en fin, sino también a esta comercialización de productos, bienes y servicios que se dan. Porque es la facultad y es justamente para lo que está el Estado. La intervención se debe hacer a través de normas. La norma es la ordenanza que debe construir el Consejo Deliberante. Con un proceso de construcción. No debe ser impuesta porque debe ser consensuada. Porque hay vecinos que van a ser alcanzados por las normas que, a través de la ordenanza, regule el Consejo Deliberante. Bueno, no sé si estoy más o menos en lo claro, Pablo. No, no, te voy entendiendo. Bueno, a ver, no me quiero ir del discurso y lo que pasó en el día de ayer, pero la realidad es que todo esto que me estás hablando tendría que haber venido antes. O sea, la cuestión que quedó centrada, Ricardo, fue el tema del espacio. O sea, continuidad en Plaza Villarino sí o continuidad no. Y ahí también entiendo esto de las diferencias políticas y cómo se lo llevó. O sea, si ustedes quisieron plantear todo esto que vos me decís, bueno, solo quedó en el hecho de que había que trasladar la feria a otro lugar. Porque ustedes nunca dijeron que había que sacar la feria ni que cerrar la feria. Pero bueno, se utilizaron esos discursos, como coincido con vos, que ustedes lo plantearon mal en un primer momento y permitió que se hiciera todo esto 16 días de tanto conflicto. Porque la realidad que no le permitió ni a la gente de la feria, porque ya se habían enojado, poder evaluar la alternativa, que no es mala, es buena, es buena. Pero tiene que ser con consenso, Ricardo, sin ninguna duda. Exactamente. Tiene que ser con construcción de consenso. Para no esplaciarme en esto que yo decía, bien, por eso hice la pausa, porque veía que por ahí me estaba yendo un poco para otro lado, pero fue así tal cual. A veces una muy buena idea mal contada termina siendo una idea no ejecutada. Y puede ser una muy buena idea, pero la empezamos a contar mal, entonces el desafío es volver a trabajarla. ¿En qué concluimos? Más allá de los vidas y vueltas. En momentos no gratos que se vivieron, porque cuando se manipula desde la política por ahí, se encarga la tinta a un vecino que verdaderamente va a la feria porque no llega, porque lo necesita, porque puede ofrecer un producto, por todo lo que sabemos que estamos viviendo. Y tiene opiniones, o está cargado de angustia, la pasa mal. Bueno, entonces se vive en momentos no gratos para nadie y se personaliza o se individualiza en tal o cual concesjaba a los funcionarios, así que algunos no la pasaron bien ayer. No está bueno eso que se produzca entre vecinos cuando ni siquiera hay una decisión, está muy lejos de llegarse al final porque recién está empezando el camino. Lo bueno es que, más allá de que hubo ese fogoneo político, pudimos lograr el acuerdo de que el lunes van a presentar una idea, una propuesta que tienen los feriantes o los administradores de la feria a los concejales. Y, por supuesto, nosotros iremos construyendo una normativa que en conjunto la vamos a someter. Esa construcción de la normativa se va a generar en una comisión en la que participarán concejales de toda la bancada política, representantes de la feria y del Ejecutivo Municipal. Y llevará el tiempo que tenga que llevar hasta que entendamos que la feria debe levantar la vara, debe cuidar al feriante, debe cuidar a todo aquel que vaya a la feria a comprar, a participar, a pasar un buen momento. Y se discutirá también. Sígueme. Ah, y se nos cortó la comunicación ahí, a ver si la podemos recuperar. Porque la realidad es que ahora estamos hablando de otras cuestiones. En la resolución que se aprobó en el día de ayer, y lo contaba Ricardo recién, bueno, quedó para definir varios puntos. Por ejemplo, esto que decía, las autorizaciones, los registros de los feriantes, los horarios, productos y servicios comerciables en el lugar, los deberes y obligaciones de los feriantes, los deberes y obligaciones de los organizadores, los deberes municipales, la promoción de actividades culturales, deportivas, recreativas y de capacitación. Bueno, uno cuando ve esto, dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No estaba? O sea, ¿funcionaba una feria y no teníamos la norma nosotros para que funcione la feria? No. Entonces, si no teníamos la norma, ¿por qué no pusimos a hablar del lugar? Si no tenemos ni la norma. Entonces, ahora, lo que se resolvió es la norma. Es decir, vamos a empezar a trabajar para ver de qué manera se debe funcionar en el partido de Patagones, no con la feria en Patagones solo, sino en el partido de Patagones con la feria. Pero siempre, y la verdad que yo también tengo que reconocer que ante la postura que tenían los feriantes en el día de ayer de no querer saber nada y que se les diera mínimamente cinco años o en forma permanente la Plaza Villarino, aceptar este trabajo en conjunto, también ha sido ceder en parte a lo que venían difundiendo hasta el momento que comenzaba la sesión. Ricardo, yo venía explicando los puntos que se marcaron recién en el artículo primero de esta resolución que se aprobó en el día de ayer, pero la gente dice, bueno, al final, la feria se queda en el lugar, el periodo será seis meses. ¿Y se va a evaluar también el lugar? Sí, por supuesto. Se va a poner en ponderación todo a partir del proceso que arranca la semana que viene en la que nos vamos a apuntar todos los actores, concejales, feriantes, ejecutivo municipal, para ir armando algo que tal vez nos lleve seis meses, tal vez nos lleve más ese meses. No se malinterpretó, se contó mal. No era una acción de decir sacamos, ponemos, quitamos, no, es desandar un camino de construcción porque la feria en Patagones vino para quedarse, inició en el 2018 y vino para quedarse, hay que acompañarla para que crezca, hay que ponerla en valor y poder ser parte de un hermoso circuito que tiene Patagones si entre todos la ponemos en valor para que se realicen un montón de actividades que pueden hacerse desde los programas nacionales, provinciales, desde la intervención municipal con las áreas que llegan directamente al vecino en lo recreativo, en el esparcimiento, en lo cultural, en la salud, en la capacitación, creo que pasa por ahí. Es cierto que del 2018 hasta acá pasó tiempo y, bueno, en el medio de una pandemia y esto podría haber llegado a ser antes. Bueno, no fue antes, es ahora y la feria viene creciendo cada vez más, entonces me parece que hay que discutir estos temas. Bien. Te invito a que escuches la nota que hicimos en el día de ayer con Verónica porque utilizó algunas palabras que realmente fueron convincentes para tener en cuenta el trabajo de la feria. Está bueno, está bueno. La verdad que a mí me pareció que con su discurso, escuchándote a vos y escuchando a la gente que realmente le quiere encontrar una solución porque después hay otras cuestiones en las cuales cuando se le quiere sacar un rédito político a esto solo sin aportar nada, no me sirve. Pero escuchándote a vos y escuchando a Verónica en el día de ayer te invito a que escuches esa nota porque me parece muy válido para tener en cuenta y encontrar el proyecto en el cual estemos de acuerdo todos. Ese punto. Una sola cosita por las dudas de lo tratado en la continuidad de la sesión ¿Algún tema que vos me quieras destacar? No, luego, bueno, por seis meses también esto para sacar un poco y despejar fue lo que de Juntos el que presentó concretamente es decir históricamente todo lo que hay en el expediente que contiene la feria ha sido generado por nuestro espacio político también decirlo la ciudadanía concejal del mandato con pedido Castronó fue el que promovió la feria el que generó todas las acciones políticas concretas las normativas vigentes de hecho la declaración de interés municipal está declarada por una promoción de nuestro espacio político digo para para correr un velo de algo que se quiso ensalar en estos 16 días y que lamentablemente no es así y después dije Pablo brevemente que a los ambasenios que te están escuchando y que nos están escuchando en este momento que ayer se aprobó algo que tiene que pasar por el Consejo Liberante cuando hay una sola licitación o sea perdón cuando hay una licitación y hay un solo oferente respecto al transporte público en ese proceso de autorización y aprobación para que el ejecutivo pueda avanzar en el convenio con el transportista pasó por el Consejo Liberante y ahí lamentablemente fue por mayoría porque hubo concejales que no acompañaron pero no entendían que un procedimiento de decirle al ejecutivo municipal al tener un solo oferente permitimos que pueda avanzar en la construcción de un convenio en el que el servicio se brinde de manera la más equitativa posible en el que pueda satisfacer la necesidad de la demanda de los vecinos de Zambla y aquellos que quieran ir de Patagones a Bahía de Zambla después me gustaría te lo pediría a vos si es posible saber cuál es la propuesta del empresario para brindar el transporte sí Pablo que la propuesta del empresario no quiere decir que sea la concluyente la que va a concluir es la del convenio que se confecciona a partir de que ayer le autorizamos al ejecutivo municipal que confeccione un convenio es decir no se va a ajustar únicamente a la propuesta del empresario tal vez se modifique en horario o inicio del circuito que no sea de Patagones a Zamblas sino de Zamblas a Patagones en una época del año y en otra época del año ya más entrado el verano profundo sigue Patagones a Zamblas por una cuestión turística bien perfecto bueno pero por lo menos para conocer cómo viene y tomémoslo como la primera parte de la negociación después presentar una contrapropuesta y ver cómo termina pero más o menos para saber porque no son muchos los oferentes es el único en este caso pero la realidad que hasta el momento de la presentación hasta dudamos de que alguien se presentase porque ya con años nos vienen diciendo que no es negocio entonces uno empieza a dudar ya de que se pueda dar algún tipo de posibilidades y nos alegramos de que haya por lo menos un interesado Ricardo te mando un abrazo te agradezco muchísimo un abrazo un gusto Pablo hasta luego la palabra del concejal Ricardo Angos tengo que cumplir en tiempo porque después tengo visita y ya van 20 minutos de las 9 de la mañana bueno más o menos haciendo un recondo cómo quedó el tema de la feria comienzan a dialogar en definitiva por suerte creo que terminó bien falta tomar resoluciones pero por lo menos se viene encaminado el diálogo eso es fundamental 9 de la mañana 19 minutos en toda la república argentina un grado y medio la actual temperatura a esta hora humedad 85% Pablo Fedorco está en Haciendo Patagonia hasta las 11 de la mañana